¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Emanuel Reyes de Deportes Va Más. Pues el papel que se te ha otorgado en cuanto a ser reducido, ser jugador de recambio, has entrado con un gran dinamismo, me parece que vamos a cambiar la cara muchas veces en los partidos. ¿Qué sentimiento te deja ahora en este en el que parecía que en el parte, bueno, pues podía quedarse en sus manos allá en Monterrey? Sí, no. La verdad que me siento preparado para ingresar al campo. Creo que vengo trabajando bien. Los minutos que me está dando el profe creo que los estoy aprovechando. Y sí, claro, creo que es una derrota dolorosa para nosotros en los últimos minutos, pero bueno, ahora viene el partido del viernes y tenemos que sacar puntos sí o sí en casa. Como jóvenes de los que tienen experiencia, ya más minutos, una parte en expansión, pero sin duda alguna siempre aprendiendo. ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te dicen? Bueno, pues Facundo o Edgar, o más o menos con parte podríamos decir el área en cuanto al terreno del pueblo. Sí, bueno, creo que no tengo tanta experiencia en primera división y creo que la estoy adquiriendo bien. Como Edgar y Facundo, son buenos tipos que se acercan y dan buenos consejos. Y bueno, creo que todo es para el crecimiento del equipo, sobre todo, para crecer como equipo. Y personalmente, pues creo que me siento bien. ¿Y qué te dicen ya por último en esos últimos instantes en los que, bueno, pues te quitas la casaca, te dan para poder entrar al terreno del juego? ¿Qué es lo que el profe pide de ti al momento de que vas a tener que ingresar? No, básicamente eso, que corra, que pelee los balones y que intente hacer algo diferente, ¿no? Creo que en los partidos que he entrado he intentado hacer las cosas bien y bueno, si bien o mal he intentado hacerlo. Gracias. Sí, bueno, se nos ha complicado un poco los partidos de visita, si bien han sido complicados, pero bueno, creo que estamos cerca, creo que nos falta trabajar aún más. Estamos trabajando en ello, es ajustar pequeños detalles. Si bien el partido contra Monterrey, te digo, una desconcentración en los últimos minutos, fue una derrota muy dolorosa porque el equipo lo venía haciendo bien. Fue un esfuerzo de todo el equipo increíble y venirse con las manos vacías es muy doloroso. Pero bueno, ahora tenemos una revancha el viernes. Si bien es un equipo que está en la parte baja de la tabla, sabemos que ellos igual están necesitados de puntos, pero bueno, estamos en casa con nuestra gente y vamos a salir a ganar. Y que el tema de Querétaro viene arrastrando una marca importante de derrotas de visita y pues a seguir manteniendo esa marca, ¿no? Sí, claro. Nosotros vamos a ser agresivos, vamos a salir a ganar el partido y creo que desde los primeros minutos esa va a ser la idea, salir a ganar. Gracias, Ricardo. Nada. Adelante, Ricardo. Gracias. Ricardo, gracias. Gracias a Deportes. Pues bueno, hablar del tema de que, justo este como decía, el tema de que, pues en mi visita se ha complicado, pero acá en casa llevan tres sin perder, ¿no? Estamos en eso. Entonces, ahora viene una doble formada en casa, por así decirlo. Viene Querétaro, como yo decía, si me lo apreciaba a un rival, pero parecieran tres puntos que pudieran ser más accesibles y después, bueno, recibir a Tigres, ¿hay algo que se haya trabajado como meta en el vestidor de sacar cuatro de seis o seis de seis? Sí, no, bueno, principalmente tenemos en cara el partido del viernes, estamos enfocados en ese partido. Ya después veremos qué pasa con Tigres, pero principalmente estamos muy enfocados con Querétaro, porque sí, bien, parece que Querétaro no viene bien, pero va a ser un partido complicado igual. Bueno, sabemos que se tiran un poco atrás, que tiran pelotas largas, entonces no va a ser nada difícil, nada fácil, perdón, pero bueno, nosotros estamos trabajando en la semana para, con sus debilidades, atacarlos con todo lo que tenemos. Y el tema, por ejemplo, de cómo toma el grupo, de que la prensa habla y habla y pregunta sobre el tema del límite, ¿no? De selecciones juveniles, ¿cómo lo toma el grupo? No, bueno, creo que el grupo está enfocado en lo que tenemos que hacer, igual el profe está metido con nosotros al 100%, creo que eso es tema aparte, nosotros estamos enfocados en el torneo, en los partidos que nos quedan y en lo que buscamos, que es calificar. Bueno, principalmente yo estoy agradecido con el profe por los minutos que me da, ya él toma las decisiones si juego mucho o poco. Yo estoy enfocado en lo que me toca a mí hacer, que es trabajar en la semana, que el equipo vaya bien, mientras el equipo y sea para el bien del equipo, todo está bien. Entonces, ahora sí que yo trabajo en lo que depende realmente de mí, que es trabajar y estar bien físicamente, mentalmente, tácticamente, y bueno, ya las decisiones las toma él. Y, por último, ¿cómo no caer en un exceso de confianza precisamente el partido del viernes, ya por esta marca de 50 partidos, sin tener una victoria de él? Bueno, no, no tenemos que caer en nada de exceso de confianza, porque nosotros no somos ni mucho mejor que ellos, ni menos que ellos. Creo que el viernes vamos a tener una gran batalla, te digo, no va a ser nada fácil, pero bueno, como bien lo mencionaban, estamos en casa y con nuestra gente y tenemos que hacer valer eso. Gracias. Gracias.